¡Bienvenidos Eric Compartiendo! Por segundo año consecutivo se llevará a cabo el desfile del Día de Muertos en la Ciudad de México. La celebración del Día de Muertos varía de región a región, de pueblo a pueblo, pero todos tienen un objetivo principal y común, reunirse en familia. Hay muchas otras costumbres que se realizan. Se cree que las almas de los niños regresan el día primero de noviembre y las almas de los adultos regresan el día dos de noviembre. El 28 de octubre, día en que se recibe a los que murieron a causa de un accidente y nunca pudieron llegar a su destino, o bien a los que tuvieron una muerte repentina o violenta. Y el 30 de octubre, a las almas solas y olvidadas, que no tienen familiares, que los recuerden, los huérfanos y los criminales. El 31 de octubre, a los que nunca nacieron o recibieron el bautismo. El elemento más representativo del festival del Día de Muertos en México son los altares, con sus ofrendas, una representación de nuestra visión sobre la muerte. ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la Cientrilla! 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 ¡Vamos!